hola a todos bienvenido nazni tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre varis arduos y el sin sambu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos si queridos seguidores la madre de el sin sambu una de las actrices favoritas de turquía hablo por fin después de un largo silencio y compartió una buena noticia anunció que su hija ha comenzado los preparativos para el matrimonio el sin sambu uno de los nombres de éxito de la televisión y el cine turcos ha sido durante mucho tiempo objeto de curiosidad sobre su vida amorosa y sus planes de matrimonio sin embargo sangu y su familia guardaban silencio al respecto dejando maravillado al mundo de las revistas ahora este silencio ha terminado y los fans de el sin sambu se alegran de saber que ha comenzado una nueva era la madre de el sin sambu tuvo momentos emotivos en una entrevista sobre sus planes de matrimonio su madre describió la felicidad de su hija con una sonrisa que se leía en los ojos aquí lo más destacado de la entrevista de la madre de el sin sambu el primer paso del amor la madre de el sin sambu compartió los primeros pasos de la vida amorosa de su hija confirmó que hay un nombre con el que la joven actriz lleva un tiempo conociéndose y acercándose afirmó que esta relación creció rápidamente y fue acogida positivamente entre las familias decisión matrimonial su madre dijo que su hija ya ha decidido casarse emocionó a sus fans al anunciar que el sin sambu había decidido casarse tras una larga relación sin embargo recalcó que aún prefieren mantener los detalles en secreto solicitud de compromiso sorpresa la madre de el sin sambu anunció que la pareja hizo una solicitud de compromiso sorpresa describió este momento de forma muy emotiva y afirmó que no olvidarán este feliz día de la familia fecha y detalles de la boda aunque no hay ninguna declaración clara sobre la fecha de la boda la madre de el sin sambu declaró que los preparativos de la boda han comenzado y que sus hijas están planeando este día tan especial con mucho cuidado parece que habrá que esperar más para conocer los detalles de la boda seguirán apoyando a él sin su madre afirmó que siempre apoyarán la carrera y la vida amorosa de el sin sambu tranquilizó a sus fans subrayando que la felicidad de su hija es más importante que cualquier otra cosa para su familia estas declaraciones de la madre de el sin sambu crearon una gran expectación entre los fans de la joven actriz se espera con impaciencia la fecha de la boda y otros detalles de la famosa pareja transmitimos nuestros sinceros deseos para el sin sambu y su amante y les deseamos una feliz unión queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós